Amanece otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Decoviste la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Así dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Y así pasaron muchas Muchas horas Y así pasaron muchas Gracias a Adlemí Que puso un corazoncito Hecho con sus manos Una luz preciosa Que brota del corazón Harold dice Amanecí en un vaso Amanecí otra vez En un vaso Josefa Miranda Ay, ay, ay Le hace como mariachi Muy bien Ralph Volvió Re bienvenido Cristinita Dianey Cristinita Dianey Pone un corazoncito Hecho con sus manos Muchas gracias Adlemí Excelso Muchísimas gracias Bella Adlemí Genietecita Gracias por eso Cristinita Dianey Bravo abuelito Y aplaude Y dice Ok Ok Muchas gracias Hermosa canción Así es Cristinita Dianey Como mucho De nuestra cultura mexicana Y qué bueno Que te agradó Un aplauso También para José Alfredo Jiménez Ahora dice Erika Blum Estuvo bueno Muchas gracias Erika Mietecita linda Adlemí Ya me hacía falta Escucharlo Abuelo Ay, a mí también Leerte bella Mariano Jebravo Gracias Mariano Y también pon Unas manitas Que le sale una luz Muchísimas gracias Josefa Faltó el sombrero De mariachi Ay, es cierto Y un buen traje De mariachi Sería muy bueno Si no por lo menos El sombrero Ce— Subtitulado Subtitulado Subtitulado